Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Gracias por ver el video! Que se encuentra en Bayshore, Nueva York, ya que él también comparte la matutina con un grupo de alrededor de 30 personas a través de mensajes de texto y también a través del WhatsApp. Querido Edwin, el trabajo que tú haces diariamente es muy grande. Gracias a ti, también muchas personas están beneficiando al estudiar la palabra de Dios. Un abrazo muy grande para ti y un saludo para cada persona que sigue a tu grupo. Hagamos que estos mensajes puedan crecer mucho más. Compartamos con otros estas bellas enseñanzas. No nos quedemos con la bendición. Hay muchos que necesitan escuchar de Cristo y es nuestra responsabilidad poder hacer esto posible. Que Dios pueda guiarnos cada mañana y poder ser así un instrumento de su amor. Hoy, martes 4 de marzo, estudiamos la historia de fines. El texto bíblico se encuentra en Josué 22, 16 y leemos Toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han revelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han revelado contra Él, construyéndose un altar? A veces la tarea de un pastor no es agradable. Problemas entre los hermanos y discusiones sobre formas ocupan tiempo y gastan energía que se podrían estar utilizando en forma mucho más positiva. A fines, el hijo de Eleazar le tocó la responsabilidad de ir a hablar para llamar la atención a sus hermanos que vivían al otro lado del Jordán, porque parecía que en las mismas narices de Josué ya estaban desviándose del camino marcado por el Señor. La tribu de Rubén, la de Gad y media tribu de Manasés se habían quedado a vivir del otro lado del Jordán. Ellos no ocupaban territorio junto con las otras tribus de Israel sino que eligieron, pidieron y recibieron como heredad las sierras que quedaban en la margen oriental del río. Josué los llama antes de morir. Las tribus se encuentran con el anciano dirigente. Este les hace las últimas recomendaciones de fidelidad para con Dios y unión con los hermanos. Y después de bendecirnos, los despide. Poco tiempo después, Fines tiene que cruzar la frontera para decirles que toda la congregación de Israel está preocupada por ellos. El argumento del pueblo es absolutamente valioso. Si por el error de un solo hombre, Acán, mucho pueblo fue castigado y murió, el castigo de Dios a la desobediencia de dos tribus y media sería terrible. Los acusados explican, después de escuchar a aquellos personajes que habían acudido hasta su tierra, que el altar construido en la mitad del territorio del pueblo de Israel que tanto molestaba sin conocimiento a los hermanos de las otras diez tribus, no era un altar para adorar a nadie, era un monumento para recordar que todos eran hermanos. Un monumento para recordar que todos son hijos del mismo Dios. Los israelitas vieron un monte de piedras con una forma determinada y sacaron sus propias conclusiones. Ellos están pecando. Qué fácil que es equivocarse, pero como el pueblo de Israel, nos convencemos muy rápidamente del error del otro, error que con menos de cinco minutos de diálogo, a veces, queda aclarado. Ten cuidado durante todo el día de hoy para no ver en los monumentos de unión y hermandad altares de adoración a falsos dioses. Querido joven, esto nos enseña a que no debemos sacar conclusiones rápidas. Recordemos que Dios siempre nos está viendo y debemos actuar como Él actuó en esta tierra. Aprendamos siempre a ser diligentes y no a sacar nuestras propias conclusiones, ya que podemos estar juzgando mal al que no se lo merece. Que Dios puede estar en medio nuestro y nos vemos mañana. Devoción Matutina para Jóvenes Con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!